Dile adiós al mal olor de tu calzado con estos 6 trucos caseros Para conseguir los mejores resultados a la hora de higienizar nuestro calzado y acabar con los malos olores es fundamental que dejemos actuar estos remedios durante varias horas. El mal olor en el calzado es un problema muy habitual que, la mayor parte de las veces, se produce por un descuido con la higiene de los pies. La continua exposición a las bacterias, el sudor y los materiales suelen ser factores influyentes de esta incómoda situación. El problema es que muchos ignoran las medidas para evitarlo y, con los días, se enfrentan a más dificultades para eliminarlo por completo. La buena noticia es que existen ingredientes con propiedades desodorantes y antibacterianas que, tras ser aplicados, limpian los zapatos para neutralizar el olor desagradable. . En el siguiente espacio queremos compartir 6 trucos caseros para que no dudes en ponerlos en práctica antes de gastar en costosos productos comerciales. . Toma nota. 1. . Cáscaras de cítricos El fuerte aroma de las cáscaras de cítricos, así como sus propiedades antimicrobianas, hace que sea una buena solución contra los olores desagradables que se van quedando retenidos en los zapatos. . Su uso varias veces a la semana desodoriza y desinfecta la parte interior del calzado, por lo que inhibe el crecimiento de las bacterias y los hongos. . ¿Cómo utilizarlas? Toma varias cáscaras de limón, naranja o cualquier otro cítrico y córtalas en varios trozos. . Pondas en el interior de los zapatos y déjanlas actuar toda la noche. . Repite su uso varias veces a la semana hasta eliminar por completo el mal olor. . Lee también, 2. Aceite esencial de árbol de té El aceite esencial de árbol de té es un producto antifúngico y antibacteriano que, en pequeñas cantidades, puede servir para decirle adiós a los molestos olores que afectan el calzado. . . Gracias a sus propiedades facilita la eliminación de los gérmenes y, de paso, evita los desequilibrios del pH de los pies por el exceso de sudor. . ¿Cómo utilizarlo? Aplica de 5 a 6 gotas de aceite esencial de árbol de té en el interior de los zapatos y déjalo absorber toda la noche. . Comprueba si el mal olor persiste al día siguiente y repite su uso si lo consideras necesario. . Para olores demasiado fuertes, combina el aceite con un poco de bicarbonato de sodio. . Bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio es uno de los desodorantes naturales más populares y efectivos que podemos encontrar. . Por sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas facilita la eliminación de bacterias y hongos que, aunque no lo notemos, suelen ser los responsables del mal olor. . ¿Cómo utilizarlo? Toma una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio y ponlo en el interior de cada zapato. . Deja que actúe toda la noche para que absorba la humedad y los gérmenes. . Repite su uso todos los días hasta que los olores desaparezcan por completo. . Aceite esencial de lavanda Los compuestos antimicrobianos que caracterizan al aceite esencial de lavanda son eficaces para reducir los olores fuertes que se van quedando retenidos en el calzado. . Estas propiedades, además de su poder aromático, son útiles para acabar con los olores desagradables y el exceso de sudoración. . ¿Cómo utilizarlo? . Pon cinco o seis gotas de aceite esencial de lavanda en el interior de los zapatos y déjalo actuar toda la noche. . Repite la operación dos o tres veces a la semana para mantener los zapatos limpios y desinfectados. . Vinagre de manzana Este producto natural contiene una sustancia llamada ácido málico que, por su capacidad para regular el pH, combate las bacterias y los hongos que provocan el mal olor. . . Estos compuestos inhiben los olores fuertes dentro del calzado y, de paso, contribuyen a prevenir las infecciones en los pies. . . . . . . . . Deja que actúe durante 10 u 12 horas y repite la operación si el olor persiste. . . Zumo de limón Si bien la corteza de limón es un remedio para neutralizar el mal olor, el zumo natural también puede ser muy útil contra este problema. Esto se debe a su acción antibacteriana y antifúngica que tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de los microorganismos. . . ¿Cómo utilizarlo? . Exprime un poco de zumo de limón fresco y aplícalo en el interior de los zapatos. . Deja que se seque por completo y repite su uso hasta que el olor desaparezca. . 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